Tú, tú, tú. Yo tengo trabajo, pero este sí que... Eh, eh, que tienes un micro. ¿Te has dado cuenta que tienes un micro? Da igual, da igual. No, 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 grites, cojón. Eh, yo estoy bien, yo estoy bien. Estás de p***e. Eh, está de... Mi socio, yo quiero también. La empresa sois dos, tus socios... No, 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 no. ¿Quiénes? Yo estoy bien. Yo busco trabajo para mis socios. Eso es. No tienes. Porque tú... Soy una buena alma caricativa. Caricativa, caricativa, eso es. Ya, mi socio... Y caricaturesca, y caricativa. ¡Viva las ONGs caricativas! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Dale ahí! Me has gritado tú. Yo no sigo. Sí, me ha gritado. Bueno, sí he sido yo. ¿Qué has dicho? ¡Ábrelo codo! Eso es, ahí. Una buena choni, niño, tranquilo. ¿Te gustan las chonis? A mí me gustan de todo. Eso es, cojo, eso es, eso es. Venga, vamos a ver, ¿qué es eso? Una camiseta. Del Benalmádena. Atlético. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Atlético Benalmádena. Esto estará en cuarta regional, por lo menos. Y tú, el socio. Tienes un colega que no te lo mereces. El hijo encargao. ¿Encargao? ¡Eres encargao! Hay gente con dinero, gente con dinero. ¿De dónde? The Five Guys. Me cago. No sabe ni lo que es. ¿No sabe ni lo que es The Five Guys? Pues uno, dos, tres, cuatro y cinco, como ese de ahí. ¿Qué? Eso le depende del día. A mí le gustan los chitos a veces. ¿Quién es tu amiga? ¿Una muy guapa? Tendré que verla yo primero, ¿no? ¿Eh? ¿La llame? Venga, me cago en... Hacha. No te creo. Es de coña, ¿no? Hacha. No, Hacha no. ¿Sabes quién soy? Hombre... Si no puedo escribirte para Instagram. ¿Pero dónde estás? En mi casa. ¿Aquí en Murcia? Sí. Si te da tiempo a llegar al show, te fudo en el camerino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vistes? Me voy hasta en pijama. ¡No vente en pijama! ¿Vosotros dos? ¿Cómo te llamas tú? Yo Juan. Alexandra. ¿De dónde sois vosotros? Yo de aquí, de Fuengirola. ¿Y? Rumanía. Bueno. Fuengirola. Ha votado a la derecha. Tú habrás votado a la izquierda, ¿no? No, yo al PP. No sabías cómo echarla de casa, eh, cabrón. Hoy va a verte un amigo mío y es legionario. Se llama José María García. Venga, ¿dónde estás? ¡Date prisa! A ver, José María. Que no soy yo. ¿Cómo que no? Si me has querido tu colega Jesús Jiménez. Que me estaba meando. No soy yo, no soy yo. A ver, vestí. Pues vete a tomar por... ¿Estás aquí? Mejor si estás subiendo, entonces. Tú eres legionario. ¿De hace cuánto? Cinco años. Y veo que has ido ascendiendo, ¿no? ¿De qué empezaste? Yo... De lejía. ¿De lejía? ¿Porque lavabas o qué? No, lejía... Es el lejonario. ¿Que no paseas a la cabra? Hombre, a ver, a ver. ¿Cuántos años por una huerta? Pero... Lo de allí arriba no te escucha. Ah, a ver. Oye, no me cuerdes, cabrón. ¿Estás hablando con una amiga tuya? Es la grada, es la grada. Sí. Alejandra. Que es que no te veo desde aquí arriba. Que nada más que te veo con la pantalla pequeñita. Que no me ves desde ahí, ¿verdad? Pues... Haber comprado una entrada mejor. Alejandra. ¿Tú? ¿Con quién has venido? Yo solo. Hoy, tú solo. ¿Cómo te llamas? No, no, no. Reda. ¿Qué es nombre de...? Árabe. ¿Árabe? ¿Y me estabas hablando en gitano para epistarme o qué? A ver qué me has traído. Una camiseta con la capital del pecado y todo. Y Juan Dávila detrás. Es de una amiga mía. Muy bien. Muchas gracias, Reda. Sujétamelo tú ahí, que tienes hueco para dejar cosas. ¿Tú cómo coño has subido? Anda. Es tu novia, ¿no? Sí. ¿De hace cuánto? A ver, niño, que lo que no te funciona son las piernas, la cabeza así, cabrón. Piensa. Venga. Dos años y medio. ¿Te ha conocido así? Sí. En el hospital. Sí, 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 sí. ¿Y a ti qué te pasaba? Venga. Venga, dilo, dilo. Claro que sí. Un tumor medula. Un tumor. La virgen santa, cada vez me venís peor. Me cago. Es que... Esto qué co... Es ahora. ¿Ya te lo han quitado? Ya. Tú. ¿Qué coche tienes? Es el de un. Tuneado. No. ¿Qué te hace gracia? Algo tiene ese coche. ¿Qué va? Mi mecánico que está por ahí y encima no me la arregla. O sea que no funciona. Tironea. Tironea. ¡Como tú!